¡HELLO CIRCLE HERE! ¿Y cómo estamos? ¡SIRBODYSBADIES! Espero que lo estemos pasando muy bien. ¿Y cómo están mi gentita de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va con su crash? Espero que muy bien. Les deseo mucha suerte en este aspecto de su vida y en sus estudios y en todo lo que quieran. Pues hoy vamos a llegar a nivel 45 en Pixel Goon 3D y les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando lleguemos a ese nivel. Pues de hoy estoy a nada de subir a ese nivel. Chequense esto. Me falta 100 de experiencia solamente. Sí, solamente. Algunos dirán. Siendo experiencia es mucho, pero solamente. Es que me pasé toda la semana recolectando experiencia y con 5000 de experiencia llegamos al nivel 45. De momento solo tenemos 4900. Así que vamos a buscar formas de poder subir la experiencia muy rápido. Pero me voy a quitar esta arma por acá. Voy a ponerme otra. Esta me parece muy bien y ya. Nada, en nivel 45 vamos a desbloquear 5 nuevas armas que lo van a ver por acá. Así que nada, vamos de frente a una partida para no perder más tiempo. A Isla Pequeña Battle Royale. ¿Por qué? Porque si llego a primera posición me van a dar 50 de experiencia. ¿Esto por qué? Porque tengo el VIP. Así que con eso fácilmente podemos conseguir los 100 de experiencia. Y bueno, la partida ya va a comenzar. Somos 30 jugadores exactos con 5 segundos restantes. Y bueno, en lo que vamos bajando del avión y toda la cuestión quiero comentarles una experiencia un tanto rara que me pasó aquí en Pixel Goon 3D Battle Royale. Algo que me está cuestionando si seguir jugando en este modo o no. Porque hay ciertas injusticias. No sé si será producto de los hacks o de los errores del juego. Pero he notado que hay desequilibrio en cuanto a determinadas armas. Y a mí no me pasa eso con esas armas. O sea que yo no genero el mismo daño con esas armas que los otros. Y a mí me parece que no hay equilibrio. ¿Qué tal? Es un jugador que no tiene mucha experiencia. Y le pasa esa injusticia. Obviamente va a ser muy feo que le pase eso. Es como que ya están implementando el Pay to Win dentro de Pixel Goon 3D en el Battle Royale. Porque estamos claros que en los otros juegos hay determinado Pay to Win, ¿no? Pero me extraña, en serio. Así que bueno, ¿ven? A esto es a lo que me refiero. ¿Han visto cuánto me bajó de vida de un solo palazo? ¿Han visto que más de la mitad de mi vida con un solo palazo? ¿Esto es en serio? Mira, mira cómo espera. Es como si tuviera el fucking X-Ray. A mí me extraña muchísimo porque también me pasó otras dos cuestiones. En la que el sujeto, en cuestión, tenía un cañón solar y yo tenía la vida completa. Tenía 100 de vida. Te lo aseguro, 100 de vida. Y él me bajó los 100 de vida con un solo cañonazo solar. En serio, con un solo. O sea, a mí me extraña eso. Es bastante raro. Porque no debería pasar. Esa arma yo ya vi la eficacia a todo. Y solamente debería bajar cuánto. Yo creo que sus... Como máximo 65 de vida. Eso es mucho. Y también cuando yo estaba en el piso, me bajó 75 de vida con la pala. Y a mí eso me parece mucho, demasiado y una injusticia. Así es que me cuestiono si es que estoy utilizando hacks o algo. Lo bueno es que acá tenemos equipo. Y tenemos cierta ventaja. Así que nada. Yo lo digo más por aquellos jugadores que recién empiezan el juego. Es como que todavía son un poco novatos. Y les puede espantar esta pequeña injusticia que está dándose. Pero bueno, de todas formas estamos acá. Vamos a subir al nivel 45. Tenemos esto por acá para subir lugares altos. Y tenemos un buen equipo porque estamos juntos. Chécate. Así que nos vamos a apoyar muy bien. Y yo creo que esta partida ahí es nuestra. Por allá vamos porque he visto que hay escudo. Y necesito escudo por acá. Porque cuánto me ha bajado un palazo han visto. Me ha bajado 48 de vida. Un palazo. En serio. Y cuando yo doy con la pala bajo cuánto? Así será. O sea, uff. Pero bueno, igual me puedo defender con la técnica. O con las habilidades que uno tenga. Así que a medida de que tú juegues vas a obtener más habilidades, entre comillas. Porque de eso tratan los juegos. Pero en serio, no me parece que algunos estén bajando bastante de vida con eso. Por allá hay curita. Quiero coger eso de allá. No, no, no. Ay, Dios mío. Qué tonto que soy. No me di cuenta de la zona insegura. Bueno, acá hay curita. Eso. Ahora sí. Recuperé lo que me bajó con un solo palazo. O sea, lo voy a repetir todo traumado por siempre con un solo palazo. Ahí estoy viendo que hay uno de esos cofres. Bueno, alguien ya lo cogió. Después ya lo vamos a matar. A ver, acá hay un Brody. Sí, lo matamos. Ok. Ay, no. Maté a mí mismo. Han visto era un Circa a él. Lo maté. Ay, Dios mío. ¿Qué me pasa? Circa a él mata a Circa a él. Dios. Estoy loco. Estoy loco. ¿Cómo un Circa a él va a matar a un Circa a él? ¿Qué me pasa? A ver. ¿Por acá quiénes están? Los chicos del clan. Matamos a este. Y al de acá también. Ok, ya está. Y es entendible que estas armas de acá, como por ejemplo esta que tengo en mano, baje muchísimo. Porque vienen en los cofres morados que son muy complicados de conseguir. O sea, que es muy difícil y por ende es un arma legendaria y baja mucho. Pero yo no entiendo cómo un arma tan baja como lo es una pala baja más que lo que tú puedas ver en toda la maldita vida. Acá hay alguien que también creo que tiene esa arma. Wow, wow. Hay un Team por acá. Suave. Bueno, todos murieron. Qué buena. Creo que faltan más, ¿en serio? No, ganamos. Eso. 40 copitas. Pero lo que más importa, la experiencia. Chéquense esto. Vamos a ganar 50 de experiencia porque duplicó los 25 que íbamos a ganar en total. Así que ya tenemos 4910. ¿No? ¿En serio? 4960. ¿Y por qué tenía 4910? Se supone que yo tenía 4900. Qué raro. Pero bueno, tenemos para subir 40 más de experiencia. No sé en dónde podemos conseguirlo. Creo que... Golpe de equipo y en lucha en equipo. Ok. Vamos a jugar unas partidas por acá, pero primero en lucha en equipo. Me parece que podemos jugar en Ciudad Nuclear. Así que vamos a esta partida. ¿Y por qué me estoy viniendo a Ciudad Nuclear en otro modo de juego? Porque habrán visto que un palazo me ha bajado mucho. Debo estar totalmente atento de que no me dé con nada. A ver, que él no me mató con sus... Ay, Dios mío. ¿Para qué lo utilicé tan tarde? A ver. Venimos por acá. Que por acá había unos name tags. Ok. ¡Wow! Cañón solar de nuevo. ¿En serio? Ay, no. Había sido otra arma. De esas sí entiendo. De las que son de tipo francotirador sí. Pero la otra arma podría decir que está rota. Y debería... No sé. Bajarle un poco el daño. Eso. A ver. Acá tenemos un Venom. Ok. Yo tengo una skin mejor en HD. Tenemos 9-9. A ver. Acá está el que me mató. Ok. Muerto. ¡Au! Me dieron bien rico con el repelador láser. Ok. Igual vamos. Vamos. Tenemos más para matar acá. Venom está arriba. Eso sí vi. Ok. Nos curamos. Por acá van saliendo más. Dios mío. Tengo poca vida. Creo que por atrás me bajan. ¡Wow! No, no pude. El otro me dio bien rico. Que yo sepa esa arma que él tenía. Tenía mira, ¿sabes? Estaba segurísimo. Ok. Es lo bueno de las armas de categoría pesado. Que aunque estén invisibles. Tiene área de daño. Y baja muy rico. Si es que están cerca del lugar. Ese es peligroso. Tiene su escudo. Así es que después ya lo matamos. Rayos. No se ha chequeado. Ahora sí venimos por acá. Con sus benditos cañones solares. En serio. Ok. Le dimos. Este también. Al de acá. Porque había un Venom. Eso. Le dimos. Ok. Con los shurikens. No iba a aguantar. Tenía muy poca vida. Lo bueno es que ya. Vamos más que ellos. Llevamos 36. 24. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Cuidado con la vida. Por acá hay uno. Es Venom. Vamos a tener chequeados. A la casa. Au. Au. Ouch. Eso sí que dolió. Disculpen si es que no comento mucho. Estoy concentrado en la partida. Este men de acá me llega. En serio. Campeando ahí. Va. Tres kills. Pero volvió a aparecer tan rápido. Esto es en serio. Cura, cura por acá. Vamos a tiempo. Vamos a tiempo. No puedo usar mis shurikens. Ok. Ok. Muerto. 48. Hubiéramos llevado 50. Pero. Bueno. Algo es algo. Muy buena partida. 29 kills. Hice lo que pude chicos. 30 de experiencia. O sea. Nos falta solamente 10 de experiencia. Para poder subir. A ver. Vamos. A otra partida. Ok. Creo que la podemos hacer. Una partida. A ver. Media rápida. En los juegos mortales. Fácil. Sí. Porque esta es la más rápida que hay. Así que vamos a juegos mortales. En el mapa más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? Creo que este. Porque el resto son XL. Así es que. Vamos a la partida. Bueno chicos. Ya nos encontramos en la partida. Disculpen si es que hice un corte. Pero. Se me estaba laggeando. Y. No quiero que. Wow. Increíble. A ver si es que lo logramos matar. Que suba. Listo. Ya está. Tenemos una buena arma de cerca. Con esto podemos matar a alguien. Eso. Muy bien. Queda uno ¿no? Último rival. Ok. Les quería comentar que hace tiempo que no juego el. Los Deadly Games. Creo que el otro se fue. No. Está acá. Está acá. Está acá. Está subiendo. Ok. Está subiendo. Vamos a esperar acá. Está cerca. Estimo. ¿En serio no sube? Lo vi por acá. O me está tomando el pelo. Está allá. Está allá. Ok. Creo que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a él. Porque tenemos una muy buena arma de cerca. Pero tenemos poca vida. No sé. Creo que se metió por acá. Wow. Está acá cerca. A ver. Si con suerte le damos. Podemos esperar acá. Eso. Muy bien. Ahora me di cuenta que los Deadly Games están balanceados. Porque antes los otros te infringían mucho más daño. Ahora estoy viendo que está a la par. Pero bueno. Ya está. 20 de experiencia. Chécate eso. Ahora sí. Momento épico del canal. Vamos a ver. ¿Qué pasó cuando llegamos al nivel 45? A ver. Quiero ver esto. Nivel 45. Máximo nivel Aster en Pixel 1 3D. Wow. Nos dan 30 gemas. 95 monedas. Y contenido desbloqueado. Como ya les mostré. Eran las 5 nuevas armas. O como les mencioné. Mejor dicho. Pero no les mostré. Y aquí están. El primero está dentro de categoría especial. El segundo en pesado. El tercero en apoyo. El cuarto en especial. No. Este es el cañón Gauss. Este sería en categoría francotirador. Y el quinto se encuentra en categoría principal. Así que aquí lo tenemos. Como pueden ver. Se ve bastante bien. A mí en lo personal me encanta esto. Así que. Vamos. Vamos a ver nuestro contenido. Ya desbloqueado. Para poder comprarlo. Desde ya en este video. Porque lo vamos a comprar. Sí que sí. Así que nos vamos a armería por acá. Y como ven tengo nuevas armas. Nos vamos a principal. Y aquí está. Bueno. No está acá. Creo que está más abajo. Dios mío. ¿Dónde está? Bueno. Aquí está. El rifle de asalto de energía. Su máximo daño es de 65. Así que está muy bien. Pero cuesta 425 gemas. En serio. Bueno. Sí que tengo. Pero quería ahorrar un poco. Porque me gasté todo el partner en esas gemas. Dios mío. Y aquí tenemos las escopetas de cañón recortado. Que también cuestan gemas. Dios mío. Pero sí que. Bueno. Bajan 55. No es mucho. Yo esperaba un poco más. Pero me encanta el diseño. Se ve bastante bien. Chécate esto. Y bueno. También tenemos. No. En melee no tenemos ni una. Pero tenemos en categoría especial. Por acá. A ver si sí. Si lo podemos ver. Es una pistolita pequeña. Esta de acá. Aniquilador total. Que también cuesta gemas. Increíble. Pero bueno. Baja 55. Por acá podrán ver. Es una muy buena arma. A mí me encanta. Es muy pequeñita. Chécate. Y en categoría francotirador. Por acá lo tenemos. El cañón Gauss. Que sí lo conozco. Porque su nombre es muy popular. Baja a 65. Por 4 de zoom. Tiro sueltos. Y tiro asesino. Lo cual está bastante bien. Porque también tiene una capacidad. De 6 balas por cartucho. Y bueno. En categoría pesado. Uno muy peculiar. Que parece un submarino. Que es el lanzador de torpedos. Por acá. Que también por cierto. Cuesta gemas. Y por aquí. Lo tenemos. Así que nada. Puede que en otros videos. Les muestre estas armas. Pero hoy no. Porque cuestan muchas gemas. Y tengo que reflexionar. Y pensar muy bien. Si es que les vamos a usar. Pero. Por aquí ya tenemos. Estas armas desbloqueadas. Que se encuentran. En categoría legendario. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Y conmigo. Será hasta la próxima. Por favor. No se olviden de dejar su like. Y compartir el video. Con sus amigos. Para que seamos más. Sir Buddies. Aprieta ese botón. De suscribirte. Para tener el contenido. Más reciente. Dentro de tu feed de YouTube. Y conmigo. Será hasta la próxima. Bye bye Sir Buddies. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.